...amarilla para clima brumoso. Muy bien, al otro lado del mundo, a casi tres semanas de manifestaciones, el gobierno chino atribuyó las protestas pro-democracia a potencias externas. Los protestantes y representantes del Ejecutivo chino se van a reunir para tratar el tema en una cita programada para mañana martes. Decenas de manifestantes permanecen en las calles de Mong Kok, en un mar de tiendas de campañas cercanas a la sede del gobierno de Hong Kong. Un panorama tranquilo y pacífico, a pesar que están enojados por los comentarios de las autoridades. El jefe ejecutivo de Hong Kong acusó a las potencias extranjeras de participar en las protestas pro-democracia que se llevan a cabo en el territorio, una información que los opositores niegan. Decenas de personas resultaron heridas en dos noches de enfrentamientos el último fin de semana, incluyendo 22 policías, aseguraron los medios. Situación que lleva más de casi tres semanas y que los residentes de Hong Kong no piensan tolerar más. Ellos asistieron a un miting en el Parque Victoria para expresar su apoyo a la policía local y condenaron las protestas que según afirman destruyen el progreso y prosperidad de Hong Kong. Las esperanzas de aliviar la peor crisis política desde que Gran Bretaña entregara la ciudad a China en 1997 descansan en las conversaciones programadas para este martes entre los líderes del gobierno y los estudiantes.